No lo esperaba, pero el reconocimiento es para todas las mujeres que hemos pasado por este Consejo Deliberante, que me parece una gran idea de quienes lo han organizado y aquí estamos para presenciarlo y agradecerlo. Bueno, ¿cómo era ser concejal? ¿Era difícil en aquellas épocas? Sí, era... a veces se tornaba un poco más polémico, pero siempre dentro de la cordura, siempre bien. ¿Te acordás de alguno de los proyectos que fueron importantes para el departamento? Las cloacas, que fue un gran dilema del entonces Intendente Martínez, que fue denunciado y corrió una carrera bastante difícil, pero se logró y hoy Tupungato tiene las cloacas. Y durante el gobierno de Santiago García, que lamentablemente no está entre nosotros, trajimos el gas natural a Tupungato. El polideportivo lo comenzó don Manuel Sendoya, pero García le dio un gran empuje, la pileta olímpica, el salón, muchas cosas. Exactamente, en el año 83 al 85, es impensable que hoy estemos en este evento. Me gusta muchísimo y agradezco a quienes idearon y proyectaron este evento. Bueno, ¿cómo fue que fuiste concejal? Me dijiste en aquella época, ¿fueron dos años? ¿Por qué? Fueron dos años porque fue la vuelta a la democracia y por sorteo había concejales a los que le correspondían dos años y a otros cuatro santos. Era muy joven y era todo nuevo, había que aprender y fue satisfactorio. Bueno, realmente me encanta que hoy se acuerden de las mujeres que hemos sido concejales. En el caso mío personal, yo fui la primera mujer como presidenta del Consejo Liberante de Tupungato. Nunca habían aceptado que fuera una mujer y bueno, me tocó a mí y durante los años que fui concejal, que en total fui 16 años, los 16 años fui presidenta del Consejo. La verdad que nunca se habían acordado del tema de que han pasado muchas mujeres por este Consejo Liberante y es muy bueno que hoy se acuerden de que nosotros también hemos estado acá. Así que estoy muy contenta realmente, agradecerles a todas las mujeres que hoy han venido, que ahí vino la primera persona, la primera mujer que fue concejal en este departamento y bueno, encontrarnos con amigas, con compañeras de bancas, aunque no seamos de los mismos partidos políticos, pero siempre priorizamos la amistad en este Consejo Liberante acá en Tupungato. Antes estaba la lista 2, la lista 3 y los demócratas, pero creo que era mejor la época. Estaban mucho las redes sociales y antes eso no existía, así que las discusiones se daban acá dentro del Consejo y después salíamos todas juntas, nos juntábamos y podíamos entablar una muy buena amistad.